Hola, ¿qué tal amigos? Soy Salvador Fee. Vamos a resolver un ejemplo de un sistema de ecuaciones con dos ecuaciones con dos incógnitas utilizando el método de sustitución. ¿Qué particularidad tiene que tenemos fracciones? ¿Sí? El ejemplo con fracciones ya me lo habían pedido desde, puedo decir así, un par de años, pero no había podido por cuestiones de tiempo, etc. Pero bueno, ahora sí se me hizo y vamos a comenzar con este ejemplo. Tenemos dos ecuaciones, llamémosle ecuación 1 y ecuación 2, de acuerdo al orden que tenemos. Entonces, el método de sustitución consiste en despejar cualquiera de las dos letras o incógnitas X o Y de cualquiera de las dos ecuaciones, con el fin de sustituir el valor equivalente en la ecuación restante. ¿Qué ecuación vamos a tomar? La que sea, puede ser la 1 o la 2. ¿Y cuál letra puede ser X o Y? La que sea, no importa. El resultado tiene que ser el mismo al final. Entonces, ¿qué les parece si utilizamos la ecuación 1? ¿Vale? ¿Y qué despejamos de la ecuación 1? ¿Qué les parece si despejamos a X? ¿Vale? Vamos a despejar a X. No pasa nada. Entonces, X se va a quedar sola de un lado de la igualdad y le vamos a quitar todo lo demás que le esté afectando. Entonces, vamos a decir que de la ecuación 1, tendremos lo siguiente. Despejamos X. Entonces, X se va a quedar solita un cuarto de X y del otro lado de la igualdad va a ir todo lo demás. El 15 cuartos se queda tal y como está. Tal y como está se queda. Ahora, ¿qué va a pasar? El 1 tercio de Y que está sumando va a pasar al otro lado de la igualdad y de este lado realizando la operación contraria. Si estaba sumando, ahora va a pasar restando y va a ser 1 tercio de Y. Bien, ¿qué pasa con este 4? Este 4 que tenemos aquí es como si tuviéramos, como es un cuarto y en la parte del numerador tenemos un 1, esto es equivalente a poner X sobre 4. Un cuarto de X es igual a poner X sobre 4. ¿Por qué? Porque está dividiendo únicamente. Al multiplicar X por 1 da X, lo podemos dejar así. Entonces, si está dividiendo el número 4, para despejarlo tenemos que realizar la operación contraria. ¿Qué es lo contrario que le está haciendo a la X? Si en este caso está dividiendo a la X el número 4, al pasarlo del otro lado de la igualdad realiza la operación contraria que es multiplicar. Si acá dividía, acá multiplica. Entonces, vamos a tener que X va a ser igual a 15 cuartos menos 1 tercio de Y y todo esto, todo esto va a estar multiplicado por 4. ¿Vale? Entonces, ¿ahora qué pasa? Para hacer la multiplicación término a término, vamos a considerar lo siguiente. X va a ser igual a 15 entre 4 multiplicado por 4. Lo único que estamos haciendo es distribuir la multiplicación del 4 por cada uno de los dos términos. Y luego esto menos 1 tercio de Y por 4. Esto quedaría como X igual a qué? Como tenemos 4 en la parte del numerador y 4 en la parte del denominador, este término se va a quedar únicamente como 15. ¿Vale? Se simplifica 4 arriba y 4 abajo. 15 y luego menos, el 4 que está multiplicando va a quedar como 4 tercios de Y. ¿Sale? Está multiplicando a la Y por 4 veces, entonces 3 cuartos de Y. Así lo tenemos. Entonces, ahora este valor de X lo vamos a sustituir, pero en la ecuación que no tocamos para despejar. Entonces, esa ecuación fue la ecuación número 2. Por lo tanto, vamos a sustituir, método de sustitución, sustituir X en la ecuación que no tocamos, que en este caso fue la ecuación número 2. ¿Qué va a pasar? Vamos a sustituir este valor que obtuvimos aquí en esta ecuación. Entonces, primero tenemos el valor de 1 tercio. 1 tercio de qué de X, pero X es igual a todo lo que encontramos acá abajo. Entonces, va a ser 1 tercio que multiplica 15 menos 4 tercios de Y. Y esto va a ser igual a qué? Ah, no, perdón. Aquí me falta todavía poner el menos 1 cuarto de Y. Todavía me faltaba eso. Entonces, ya lo tenemos aquí, ¿vale? ¿Qué va a pasar ahora? Esto va a ser igual, ahora sí, a menos 5 cuartos. Ya lo tenemos. Ahora tenemos que realizar la multiplicación de 1 tercio por este y la multiplicación de 1 tercio por este. Eso quedaría como 1 tercio que multiplica a 15 menos 1 tercio, este multiplicando a 4 tercios. Y esto por Y. Tenemos esta Y, ¿vale? Y luego menos 1 cuarto de Y, igual a menos 5 cuartos. ¿Qué va a pasar? Esta parte de 15 entre... Bueno, de 1 tercio por 15 es igual a ponerla como 15 entre 3, 15 tercios. 15 entre 3 da un número entero que me da como resultado un número 5. Pero primero vamos a dejarla así, ¿vale? Y luego para este caso menos y vamos a multiplicar dos fracciones. Si tienes alguna duda con respecto a cómo se multiplican fracciones a detalle, te voy a dejar el link en la descripción para que lo cheques. Entonces, aquí vamos a tener 4 por 1 en la parte de arriba, numerador con numerador. Y en la parte de abajo, 3 por 3, denominador con denominador. Y esto de Y. Menos 1 cuarto de Y, que es lo mismo que tenemos, y eso igual a menos 5 cuartos. ¿Qué sigue? La simplificación. 15 entre 3 es igual a 5. Es un número entero, ahí lo dejamos. Y luego menos 4 entre 3 por 3, que son 9, ¿vale? 4 por 1, 4 y 3 por 3, que son 9, Y, multiplicando a Y, y menos 1 cuarto de Y. Ya lo tenemos. Y eso igual a menos 5 cuartos. ¿Qué sigue? Primero vamos a dejar la Y de este lado de la igualdad y el 5 lo vamos a despejar. Entonces tendremos dos signos negativos, menos y menos. Si tenemos signos negativos, podemos factorizar el signo menos. ¿Por qué factorizar? Porque quiere decir que si ponemos un menos, vamos a multiplicar para poder factorizarlo, por las operaciones que tenemos, 4 novenos de Y, pero con valor positivo adentro del paréntesis, más 1 cuarto de Y, con signo positivo también, porque el signo, al multiplicarlos, se va a cambiar. Esa es la factorización del signo, ¿vale? Y esto igual a menos 5 cuartos y este 5 que está sumando de este lado de la igualdad, al despejarlo del otro lado, va a realizar la operación contraria. Si está sumando, va a pasar restando y vamos a tener menos 5. Ahora, ¿qué pasa? Aquí ya tenemos la factorización del signo menos, ¿vale? Al multiplicarlo por cada expresión, va a quedar menos por más da menos, y menos por más da menos, negativo, ¿vale? No modificamos nada. Entonces, ¿qué pasa? Aquí también podemos factorizar el signo menos. Entonces, me quedará de este lado lo mismo, 4 novenos de Y, más 1 cuarto de Y, ¿y esto igual a qué? Como factorizamos de este lado también un signo menos, será poner adentro los dos con el signo contrario. Si eran negativos, ahora van a ser positivos. Vamos a tener 5 cuartos positivos, más 5 enteros. Ya lo tenemos así, factorizamos el signo menos. ¿Qué podemos observar? Que de los dos lados de la igualdad, tenemos signo menos y signo menos. Por lo tanto, el signo menos se puede cancelar porque existe de los dos lados de la igualdad. Lo quitamos. Y nada más, realizamos las operaciones con las fracciones correspondientes. La suma de estos dos términos. Entonces, vamos a realizar la suma de estos dos términos, donde vamos a tener una fracción equivalente. ¿Qué va a pasar? Vamos a tener 3 diferentes multiplicaciones. Si tienes alguna duda con respecto a cómo sumar fracciones de diferente denominador, como es el caso, te voy a dejar también el link en la descripción para que lo puedas ver, ¿vale? Seguimos. Entonces, la primera multiplicación va a ser los extremos, 4 por 4. Vamos a tener 4 por 4, este por este, productos cruzados. Y luego más, por el signo positivo que tenemos aquí, la otra multiplicación cruzada, 9 por 1. Entonces, vamos a tener 9 por 1, dividido entre la multiplicación de los denominadores. 9 por 4. Y esto va a ser igual a lo que tenemos de este lado. Ahora, imaginemos que abajo de este 5 hay un número 1, para poder convertirlo en una fracción. Al convertirlo en una fracción, vamos a tener 5 entre 1. 5 entre 1 es igual a 5, entonces, ya nos ayuda, ¿verdad? Entonces, lo mismo, la multiplicación cruzada, porque es una suma de fracciones con diferente denominador. Entonces, ¿qué va a pasar para esta multiplicación cruzada? Esta va a ser 5 por 1, 5 por 1, y luego más la otra multiplicación cruzada, que es al revés, 4 por 5. Y eso dividido entre la multiplicación de los denominadores, 4 por 1, ¿vale? Entonces, ya tenemos esto. Como aquí encontramos ya el valor de x expresado para sustituirlo, vamos a borrarlo, porque esto aparentemente ya no lo vamos a necesitar aquí ahorita, ¿vale? Entonces, vamos a poner las partes equivalentes. 4 por 4, que es 16, y también esto para no confundirnos, 16, 4 por 4 es 16, más 9 por 1, que son 9, y esto dividido entre 9 por 4, que son 36. 36, y esto igual a lo que está del otro lado, 5 por 1, que son 5, más 4 por 5, que son 20, más 20. Y esto dividido entre 4 por 1, que son 4. Ya lo tenemos, ¿vale? Entonces, ahora sumamos las fracciones, 16 más 9, tenemos un valor de 25, si no me equivoco en la suma, entre 36. Y esto va a ser igual a 5 más 20, que esto es 25, entre 4. Entonces, me faltó el término y, ¿dónde iba el término y? Y va en esta parte de aquí, porque y es el término común que está en estas dos fracciones. Entonces, toda esta fracción equivalente va a estar multiplicada por y. Eso quiere decir que esta y también va a ir aquí, y también va a ir aquí, ¿vale? Siempre ver de lado, bueno, para este caso, se fue del lado izquierdo, a medida que avanzamos en el procedimiento. La y aquí, la omití aquí, pero ya la ponemos, multiplica a la fracción resultante, y y. Bien, entonces, ahora tenemos que encontrar el valor de y. ¿Qué podemos deducir de aquí? Que, como tenemos esto, vamos a ponerlo un poco más visual para poder despejar los valores que multiplican y dividen a y. Esta fracción es equivalente a ponerla como 25, que multiplica a y directamente, entre 36. O, es que acá arriba está como 25 entre 36, todo por y. Esta expresión es exactamente lo mismo, nada más que con la y en el denominador de la fracción. Y esto igual a 25 entre 4. Quitémosle uno a uno los términos que afectan a la y. Primero, el más aparatoso, que es este que tenemos aquí, el 36, está dividiendo a la y. Si está dividiendo, pasémoslo al otro lado de la igualdad, realizando la operación contraria, que es multiplicando. Entonces, tendremos 25y, ese lo dejamos ahí todavía, igual a 25 entre 4, que va a estar multiplicado por el valor de 36, que despejamos. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Ahora, esto lo podemos expresar como 25y igual a 25 por 36 entre 4. Todo en la parte de arriba para la multiplicación que tenemos, ¿vale? Hasta ahí es totalmente equivalente. Vamos a continuar por acá arriba, y vamos a borrar lo que ya teníamos hecho. El procedimiento aparentemente ya no lo necesitamos, y vamos a continuar, ¿vale? Entonces, ¿ahora qué va a pasar con el valor de 25? El valor de 25 que está aquí multiplicando a la y, va a pasar al otro lado de la igualdad, realizando la operación contraria. Si está multiplicando, va a pasar dividiendo. Por lo tanto, y va a ser igual a 25 por 36, y eso dividido entre 4. Pero, como este 25 pasa dividiendo también, porque estaba multiplicando, pasa dividiendo al otro lado de la igualdad, va a ser 4 por 36, ah, perdón, 4 por 25, perdón, 4 por 25, que es este 25. Entonces, ¿qué tenemos aquí? 25 en el numerador y en el denominador se pueden cancelar. Se puede cancelar este 25 con el 25, y el valor de y va a ser igual a 36 entre 4. ¿Pero qué pasa? 36 entre 4 nos da un valor de un número entero. Este número entero va a ser y igual a 9. ¿Por qué? 9 por 4 son 36. Este valor es el equivalente para la y, el número entero de esta fracción. Ya encontramos el valor de y, entonces tenemos que encontrar el valor de x. ¿Cómo encontramos el valor de x? Pues despejando de cualquiera de las dos ecuaciones, ¿vale? Aquí otra vez cualquiera de las dos ecuaciones. Vamos a escoger la segunda, ¿vale? Hace rato utilizamos la primera para despejar x. Y ahora vamos a utilizar la segunda, ¿vale? Es indistinto. Entonces vamos a hacerlo despejando. Bueno, más bien, vamos a despejar x. Es decir, dejarla sola de este lado de la igualdad, despejar, dejar sola a x, dejar sola a x, y sustituir el valor de y, sustituir el valor de y en la ecuación número 2. Entonces tenemos un tercio de x menos un cuarto de y, pero ¿cuánto vale y de acuerdo a lo que obtuvimos? Vale 9 unidades. Eso va a ser igual a menos 5 entre 4. Entonces, ahora sí, vamos a despejar x. Cuando digo despejar x en un principio, se refiere a dejarla sola, ¿vale? Porque acá puedo decir despejar todo esto y lo pasamos del otro lado de la igualdad, nada más por esa ambigüedad. Vale, entonces, ¿qué pasa? Aquí vamos a tener un tercio de x menos, como está multiplicando, podemos dejarlo como 9 entre 4 para que sea una fracción. Y esto igual a menos 5 cuartos, ¿vale? Es equivalente. Esto, como ya no tiene el valor de y asociado, lo vamos a despejar hacia el otro lado de la igualdad. Entonces tendremos un tercio de x igual a menos 5 cuartos. Todo esto está restando. Como estamos moviendo todo junto, todo va a pasar realizando la operación contraria. Si está restando, acá va a pasar sumando y tendremos 9 cuartos. Ahora sí, ¿qué vamos a tener en esta parte de aquí? Un tercio de x igual a una fracción equivalente, donde como tenemos el mismo denominador, al hacer la suma de fracciones vamos a tener 4 abajo. Y ahora, en la parte de arriba, menos 5 y más 9. Si tienes alguna duda con respecto a sumas con el mismo denominador, te dejo el link acá abajo para que lo cheques, ¿vale? Con calma. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Un tercio de x va a ser igual a, en este caso, menos 5 más 9, vamos a tener una diferencia de 4 unidades positivas. Esto es igual a ponerlo como 9 menos 5, ¿vale? Esto entre 4. Únicamente estoy cambiando los de lugar, pero conservando su signo. Como este está al principio, el 9, pues no se le pone el signo más, pero ya se entiende que es más, ¿vale? Ahora, 9 menos 5 es igual a 4. 4 unidades de diferencia entre 4. Esto es lo que tenemos. Entonces, vamos a continuar ahora por acá, borrando el procedimiento que aparentemente ya no nos sirve. Y tendremos un tercio de x igual a cuánto? 4 entre 4. 4 entre 4 me da la unidad, me da un valor de 1. Y ahora, esta expresión la puedo poner como x entre 3, porque está multiplicando a la fracción. Y esto igual a 1. Entonces, ¿qué pasa? El 3 se está dividiendo, va a pasar al otro lado multiplicando. Entonces, va a ser x igual a qué? Al 1 multiplicado por el término que estaba dividiendo del otro lado. Entonces, va a estar multiplicando. Conclusión, el valor de x es igual a 3. Entonces, encontramos un valor de y igual a 9. Vamos a ponerlo en color rojito. Un valor de y igual a 9 y un valor de x igual a 3. Este es el resultado. Si hay alguna duda, te invito a que realices la comprobación sustituyendo los valores de x y de y en ambas ecuaciones para verificar que se cumpla la igualdad. Si se cumple la igualdad, dale like, coméntate, suscribe y nos vemos en el siguiente video donde vamos a ver más ejemplos, ¿no?, referentes a estos temas de sistemas de ecuaciones y vamos a ver otros casos, ¿vale? Entonces, comenta el procedimiento sustituyendo los valores de x y de y en la primera ecuación para verificar que se cumpla la igualdad y también comenta la verificación o, bueno, la comprobación sustituyendo los valores de x y de y en la segunda ecuación para ver que se cumpla la igualdad, ¿vale? Un saludo, nos vemos en el próximo video. Yo soy Salvador Fi y gracias por la atención.